¡Muy buenos días compañeros de SoftComb Barcelona y del mundo en general! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo capítulo de esta serie que hemos decidido llamar Dinámicas de SoftCombat. Y os preguntaréis, ¿qué es esto? Las Dinámicas de SoftCombat pretenden ser una serie más dentro de nuestro canal de SoftCombat, en la cual los miembros de nuestra comunidad puedan consultar de forma rápida y didacta las normativas que nosotros aplicamos en nuestra comunidad con respecto a juegos que practicamos. Y al mismo tiempo, pretende también ser una fuente de inspiración para otros grupos de otras partes del mundo, para que puedan conocer los juegos que nosotros realizamos y aplicarlos a sus comunidades o tomar inspiración para aplicar algunas variaciones. Algunos de estos juegos son de dominio común, otros son de dominio común pero han sido adaptados por nosotros, y otros son inventados. El juego que os traemos hoy lo hemos llamado El Puente, aunque también podríamos haberlo llamado El Asalto a la Fortaleza o El Asalto al Castillo. Os voy a explicar un poco de dónde vino esta idea. El año pasado estaba viendo un día la fantástica película del Señor de los Anillos 2, las dos torres, y se me cruzó la siguiente escena, la cual es conocida por todos, porque están un grupo de orcos pasando por este puente, y entonces los héroes luchan allí y en plena refiega, pues claro, de vez en cuando alguno cae del puente mientras los otros defienden el portón. Entonces pensé, ostras, podría estar muy bien coger esta escena del Señor de los Anillos e intentarla convertir en un juego. Primero de todo, una consideración. Y es que la normativa que os voy a explicar no va a incluir ningún tipo de flecha o proyectil. Eso es debido a la normativa que os voy a dejar aquí, que nosotros seguimos. La cual, a grosso modo, os resumiré, que dice que sí que se puede usar un determinado flecha, pero en el lugar donde nosotros acostumbramos a entrenar, por diferentes motivos, no podemos usar flechas, así que este juego os lo voy a contar sin arqueros. Si vosotros lo queréis usar con arqueros, me encantaría que me explicarais vuestra visión en los comentarios. Para empezar a jugar al puente, primero de todo, necesitáis poder delimitar una zona en la cual queden muy claramente los límites de este puente imaginario. La clave reside en que cualquier persona que pise o toque uno de estos límites se cae del puente, porque evidentemente suponemos que lleva una gran cantidad de armadura y solamente ese ligero tras pies ya es suficiente como para provocarle la caída y su inevitable muerte. Nosotros, aquí en el fondo que vais a poder ver, en un caso usamos una línea imaginaria de árboles y en el otro caso usamos unas cenefas azules que hay en el suelo del parque donde entrenamos. Para poder jugar este juego, os recomendamos que dividáis vuestro equipo de soft combat en tres capitanes. Dos de ellos se dedicarán al ataque y uno se dedicará a la defensa. Lo que va a suceder es que cada vez que termine una de estas rondas, uno de los equipos que defendía pasará a atacar y uno de los que va a atacar pasará a defender. Así hasta que hayamos repetido este juego tres veces y cada uno de los equipos haya podido ser mínimo una vez el atacante. Decir que será el ganador de este juego el que haya conseguido aguantar más tiempo siendo el defensor y como atacante haber sido el ganador de más rondas. A modo de curiosidad o de extra, habréis observado en el vídeo que los atacantes al principio llegan de forma lenta y escalonada. Esto es una opción que también podéis escoger en la cual, como también hacemos en el juego de asalto goblin, primero sale un atacante, al cabo de 10 segundos salen 2, al cabo de 10 segundos más salen 3, al cabo de 10 segundos más salen 4 y así hasta que todo el equipo atacante ha salido. Esto sirve un poco para manejar la salida de los atacantes y que no se atropellen entre ellos. Este añadido solamente se hace la primera vez al inicio del juego. Es una herramienta de dinamización más que de dificultad. En vuestras manos está emplearla o no. Entonces, una vez concretado esto, que dos equipos atacan y uno defienden, os voy a decir que la cantidad de vidas que nosotros hemos encontrado aceptable para este juego es de 10 para los defensores, pero estos no tienen respawn. Mientras que los atacantes tienen solamente 2 puntos de vida, pero respawns infinitos. Y me vais a decir, pero a ver, si el atacante tiene respawns infinitos, entonces siempre va a ganar el atacante. No, porque como aquí nos hemos basado en el señor de los anillos para tejer el lore y ambientación de este juego, suponemos que los defensores solo tienen que aguantar 5 minutos la custodia de este portón. Pasados esos 5 minutos, llegaría la escena de Gandalf y les salvaría. Así que, aún estando en minoría, habrían conseguido ganar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los atacantes? El objetivo de los atacantes, obviamente, es derrotar a los defensores y conseguir entrar. Hay un pequeño añadido que nosotros le hemos puesto, que lo podréis ver aquí en las imágenes, con el Jack que está en los pies. Y es que nosotros consideramos que el equipo atacante gana, solo que uno de sus miembros, que evidentemente convida, consiga atravesar las líneas defensivas y golpear el Jack, un escudo, una pelota, un objeto que está detrás de las líneas defensivas. Podéis considerar, por ambientación, que este objeto es la cabeza del general, el rey, o cualquier tipo de personaje ilustre. Y que un atacante ha conseguido atravesar las defensas y ha conseguido liquidar a la persona emblemática de esta fortaleza. De modo que, en sí, los defensores han perdido. Evidentemente, aquí ya podemos discutir de si les queréis dar ambientación de tipo LARP y todo, pero, en este caso, si le diéramos una mecánica de combate que no fuera por vidas, pues pondríamos a los defensores mucho mejor atrezzados, con mucho más equipamiento pesado para resistir la defensa, mientras que los atacantes, digamos, que irían mucho más con cuero y tela, de modo que serían mucho más fácilmente abatibles. Y, en cualquier caso, una buena formación de escudos defensores podría llegar a empujar a los límites del puente, de modo que causaría su rápida pérdida y ayudaría a que los defensores aguantaran muchísimo más tiempo. Y así de simple es este juego. Recordad, los defensores solamente tienen unas 10 vidas. Es un juego, sobre todo, para practicar las formaciones, el trabajo en equipo y también la estrategia de épicas. Y, bueno, esperamos que sea de vuestro interés, que os guste y que, si os interesa, nos digáis vuestra opinión y comentarios. ¡Un saludo!